Gracias por ver el video. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, que como siempre me gusta recordarles, se invite todos los lunes a partir de las 6 de la tarde aquí a través de su canal 6, Televisión Comunitaria Orgullosamente Villetana. El tema de hoy se están preguntando ustedes qué les traemos. Pues bien, hemos decidido con mi compañero Javier Pérez salir a hacer un recorrido por nuestro municipio a buscar los lugares de moda. Esos lugares que han abierto sus puertas en billeta para ofrecernos un excelente servicio y también ideas innovadoras para que pasemos ratos así muy divertidos en compañía de amigos, familiares, vecinos, bueno de todos los que queramos. Lugares donde podemos celebrar desde un cumpleaños, donde podemos también hacer la despedida de algún amigo, qué sé yo, donde podemos definitivamente vivir momentos inolvidables. Así es de que quédense conectadísimos con nosotros porque este recorrido está definitivamente genial. Bienvenidas. Nuestro recorrido hemos llegado hasta aquí, hasta Terrace Coffee Time, un lugar sin duda alguna sensacional. ¿Qué trae de novedoso? Que sus mesas están ubicadas en un ambiente absolutamente natural, rodeado de muchísimo verde, donde el simple hecho de ingresar acá nos da esa sensación de tranquilidad, de bienestar y también un lugar absolutamente, lo digo yo, antiestrés. Que ofrece comida deliciosa, también comida saludable, pero que sea Carolina Enciso, su propietaria, que nos cuente de todas estas delicias y de este hermoso lugar. Y entrando aquí a Terrace Coffee Time, nos encontramos primero que todo con su propietaria Carolina Enciso, a quien le agradecemos mucho por habernos invitado. Hola, buenas tardes. Morisabel, buenas tardes. Señal Villeta, buenas tardes. Bienvenidos a esta su casa. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos abriendo nuestro espacio en el día de hoy y le contábamos a la gente que definitivamente este es un lugar maravilloso. Yo lo titulo como incluso antiestrés, porque llega uno aquí y encuentra esta naturaleza, esta brisa, este sol maravilloso. Bueno, tú lo has dicho, este es un espacio que se nos ha permitido abrir para la comunidad, para toda la gente de Villeta, los turistas que nos quieran visitar. Y tú lo acabas de decir, es un sitio agradable, cerca al parque, estamos en el corazón del pueblo, donde tenemos todo frescura, un ambiente tranquilo, la calidez de Villeta, y buen servicio, buena atención y muy buenos productos. Bueno, eso es importante, varias cosas, ¿no? Una de ellas, atendida por sus propietarios, porque vemos aquí que esto es un negocio completamente familiar. Su esposo, sus hijos, están muy comprometidos, ¿no? Sí, María Isabel, pues este es un sueño de hace un año, estamos cumpliendo un año en junio, precisamente de haber abierto nuestras puertas, inicialmente como coffee time, solo bebidas, toda la parte de bebidas, frías y calientes, y pues Dios nos permitió abrir lo que tú estás viendo ahorita, ya somos restaurante, tenemos un menú muy amplio, y es un negocio familiar, aquí trabajamos todos, les estamos transmitiendo a nuestros hijos, a que sean emprendedores, a que aprendan a trabajar, a que sepan que trabajar no es fácil, pero que se puede hacer y pueden lograr muchas cosas. Bueno, nos están dando muchísimos ejemplos de que en Villeta se puede hacer empresa, nos están dando ejemplos también de que son una familia, que pueden trabajar unidos, y que bueno, son dos ejemplos bien bonitos. Felicitaciones por eso y por todo lo que están haciendo por nuestro municipio. Ahora contemos a la gente que no han tenido la oportunidad de venir hasta acá, nosotros sí hemos venido muchas veces, incluso ya hemos celebrado cumpleaños acá, y demás con nuestros amigos, pero bueno, contemos a la gente. Primero, ¿dónde estamos ubicados? Segundo, si venimos acá, ¿qué son las delicias que ustedes ofrecen? Bueno, primeramente, estamos ubicados en la entrada del barrio Barranquillita, o más fácil, si ustedes lo prefieren hacer, una cuadra abajo de Telecom. Estamos sobre la avenida Cuarta, sobre la doble vía. Y lo que ofrecemos en nuestra carta, pues es para todos los gustos y para todos los bolsillos. Pensamos y damos una carta amplia, una carta tranquila, una carta donde tú puedes comerte desde una hamburguesa hasta un salmón a la fin de hierbas. Depende de tu estado de ánimo, depende de tu bolsillo, depende del gusto, depende de la ocasión que quieras celebrar. Bueno, nosotros tenemos por aquí la carta y vemos por aquí desayunos, incluso desayuno infantil. Encontramos hamburguesas, snacks, entre los que encontramos ceviche, waffles, bueno, además los crepes, los perros tradicionales y también con recetas muy terras, ¿no? Que eso es lo otro que veo, que ustedes tienen recetas como propias de productos que uno dice, ¡ay, hamburguesa! No, pero es diferente, ¿no? Sí, esto pues ha sido como en el día a día, cuando vamos a Bogotá o a otros sitios a comer en familia con los niños, entonces como que cada uno hizo su aporte, puso su granito de harina para la preparación, mami yo quiero que le pongamos esto, hagamos una hamburguesa de pollo, hagamos esto, entonces pues les hemos permitido y más adelante también encuentras una carta de helados que tiene el nombre de nuestros hijos. Ah, exactamente, tenemos a Jacobo, Isabela, Nicolás, tenemos también la fusión por aquí en los helados y bueno, bebidas calientes, ¿qué es esto del capuchino villetano que veo por acá? Bueno, el capuchino villetano es para promover y para llamar un poquito la atención a los turistas y efectivamente cuando ellos nos visitan, no solamente el turista nacional, porque también recibimos turistas extranjeros, hemos tenido pues la visita a varias personas de otras partes del mundo y les llama la atención el capuchino villetano. Y nosotros lo que hacemos es endulzarlo con panela, la persona que es de Villeta, los que somos de aquí de Villeta, también nos exigen, nos reclaman la panela, nos dicen no, no queremos azúcar y hagámoslo con la panela, entonces ha llamado la atención y ha gustado mucho, es un capuchino muy nuestro, que los invitamos a que vengan a tomar acá. Ustedes definitivamente han pensado en todo un poquito, ¿no? En la comodidad, en la tradición, en la innovación, han pensado absolutamente en todo. Aquí si ustedes quieren venir a desayunar, bienvenidos, si quieren venir a almorzar, también bienvenidos. ¿Qué horario de atención hay? Abrimos a las 8 de la mañana y cerramos nuestras puertas a las 10 de la noche, pero, hago una salvedad, tú puedes llegar sobre las 10 de la noche. Bienvenida eres, no te estamos cerrando la puerta, no empezamos a barrer ni a trapear. Cuando tú estás aquí, simplemente esperamos a que tú disfrutes tu cena, tu comida, con las personas que hayas venido, tu familia, y a la hora que tú decías irte, ese es nuestro horario de cierre. ¿Y la amplitud de las instalaciones también da para que se convierta esto en un salón de eventos? Sí, pues, gracias a Dios, ya hemos tenido clientes muy agradecidos, muy fieles, que nos han permitido celebrar sus eventos aquí. Hemos tenido cumpleaños, cenas románticas, celebramos Día del Hombre, Día de la Mujer, hemos hecho cumpleaniversarios, varias actividades que a la gente le ha gustado. Bueno, ¿la gente está viniendo a Terraz? Sí, están viniendo, nos están conociendo, sé que todavía hay personas que aún no nos conocen. Abrimos las puertas aquí el 27 de febrero, la gente, tal vez, la entrada del local solamente se muestra como un local pequeñito, y de pronto les da temor entrar y ver la amplitud que tenemos aquí atrás, pero yo sé que el voz a voz nos ha ayudado mucho, nos seguirá ayudando, y estamos trabajando en eso. Para estos días calurosos, también en la carta encontramos limonadas, granizados y otros. Sí, todas nuestras bebidas aquí son frappeadas, para la muestra, entonces yo hoy te quise invitar a ti, o una limonada de coco, o una cerezada, ¿tú qué quieres, qué prefieres? Limonada de coco, definitivamente mi favor. Pusimos a Orlando que piense para ir para acá, limonadas de coco, qué delicia. Ya van a llegar las bebidas. Al camarón porque nos ve aquí disfrutando. Bueno, qué delicia, limonada de coco. Ay, muchas gracias. Con mucho gusto, tómatela toda. Sencillamente espectacular, qué delicia. Y es que definitivamente encontrar la limonada de coco y encontrarla así bien preparadita no es tan fácil. Sí, y la presentación, ¿no? Nos esforzamos y queremos que las personas se sientan bien atendidas, o que si tú decides invitar a alguien que es bien, con tu invitado, tu invitada, porque pues tenemos una presentación exclusiva y queremos siempre hacer lo mejor para todos ustedes. Bueno, nosotras nos quedamos aquí disfrutando de esta cerezada y de esta limonada de coco, y ya regresamos con más aquí desde Terrasco Fitán. Bueno, nosotros ya terminamos de disfrutar de esta deliciosa limonada. Ustedes no se dieron cuenta, pero nuestro compañero y amigo Javier Pérez disfrutó de una deliciosa limonada de café. ¿Qué? ¿Algo innovador aquí en Terrasco Fitán? Sí, le dimos la degustación, limonada de café, es una preparación con café filtrado, limón Tahiti, es una bebida granizada, todas nuestras bebidas son frapeadas, excepto las malteadas, y creo que le gustó, tocaría que nos dijera. Sí, le encantó, definitivamente sí. Bueno, Carolina, ¿qué tenemos que decirle? Muchísimas gracias, qué invitación tan deliciosa a nosotros, encantados de estar acá. No, a ustedes muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación y esta es su casa. Bueno, entonces ya saben todos ustedes, Terrasco Fitán, una alternativa absolutamente diferente en Villeta para pasar momentos agradables. Sin duda alguna, otro de los lugares de moda en nuestro municipio y que está siendo muy visitado en los últimos días, no solamente por los villetanos, sino por los turistas, es este, el punto de la bebeta. ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué venden acá? ¿Y qué momentos podemos compartir en familia y amigos? Les vamos a contar. Al entrar a este sitio nos encontramos con la grata sorpresa, la grata compañía de Don Hernán Grajales. ¿Quién es él? Pues obviamente el propietario de este lugar, de la Bebetta Café Bar. Don Hernán, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para servirte. Muy bien, afortunadamente. Bueno, nosotros pasamos por acá. Y vimos un lugar súper novedoso, donde encontramos una decoración innovadora en nuestro municipio y además encontramos una carta donde ustedes encuentran también todos los productos que se ofrecen acá. Pero que sea un verdadero que le cuente a la gente, bueno, ¿de dónde sale la idea de montar en Villeta este negocio? La idea nace de un hijo que trabaja en un grupo de ingenieros. Teníamos una serie de estivas que creo que es lo que alcanzan a ver ustedes. Él las trajo para Villeta en un camión, las comenzamos a partir, las decoramos y ahí pueden apreciar ustedes realmente. Tratamos de variar un poquito lo que es normal de sillas y que ustedes realmente se sintieran en una sala. El concepto que ustedes están manejando definitivamente es que nos sintamos como en casa, ¿no? Tenemos la sala, tenemos también una pantalla en la cual podemos, ¿qué? ¿Programar nuestra música, ver lo que queremos? Totalmente de acuerdo. La persona que viene aquí tiene el derecho adquirido de que nosotros le prestamos el televisor o el equipo completo con el computador con el fin de que puedan ver su programa favorito. Si quieren ver su programa favorito o traer su propia música, la pueden programar. Por intermedio de YouTube también la pueden programar las canciones que ellos quieran. Y si somos un grupo grande y queremos tomarnos aquí el lugar, ¿qué hay que hacer? Muy fácil, muy sencillo. Me llaman y yo les reservo el sitio. Yo el sitio no vale nada, lo devuelvo todo en consumo con el fin de que estén solos. Yo cierro la puerta e inmediatamente ustedes programan su propia música, sus canciones y obviamente si quieren su lugar, si quieren tomar, también hay una sala pequeña, perdón, un comedor pequeño con el fin de que si ustedes quieren estar en ese sitio también y celebrar otro tipo de eventos como cumpleaños, también se les puede facilitar. Bueno, hablemos ahora de las delicias que podemos probar acá. Hablemos de las bebidas, ¿qué bebidas encontramos? Nosotros aquí tenemos todas las cervezas nacionales y un par de cervezas extranjeras al mismo precio. Nosotros no quisimos hacer la diferenciación entre la nacional y la extranjera con el fin de que ustedes tengan el derecho de elegir lo que ustedes quieran. Y dentro de comidas tenemos comidas básicamente para picar, como son empanaditas, deditos, deditos, alitas, costillitas de cerdo, marranitas, que son bolitas de plátano y rellenas de chicharrón y también tenemos granizados. La niña, como ve, está preparando unos granizados en este momento para que ustedes puedan degustarlos en este momentico. Bueno, eso sí, le aceptamos la invitación con mi compañero Javier, estamos felices de estar acá. Bueno, hablemos ahora de los horarios de atención. ¿A qué horas encontramos abierto el lugar y qué días? Normalmente nosotros abrimos a las 10 de la mañana y cerramos de acuerdo a la cantidad de personas que hayan. Para nosotros los horarios no nos importan. Lo importante es que ustedes se sientan satisfechos, contentos del servicio que nosotros tratamos de ofrecerles. Si nos tenemos que quedar hasta las 1 o 2 de la mañana, vamos a quedar, los acompañamos. La intención, vuelvo y repito, es que el sitio sea algo diferente, algo familiar, donde ustedes vengan a disfrutar realmente un rato bien agradable. Bueno, perfecto, entonces ya saben ustedes, un lugar de moda, un lugar que está ubicado muy fácil. Vamos a, no vamos a dar direcciones porque es que nosotros aquí en Villetas si decimos estamos en la calle, no sé qué, quedamos perdidos. Pero si decimos que pasos arriba de la notaría, ya todo el mundo se ubicó. Diagonal al señor Barrera, ya todo el mundo se ubicó. Pasos abajo también del Hotel Mediterráneo, ya todo el mundo llegó. Así es de que, bueno, vamos con mi compañero Javier a degustar algunas de las cosas que ellos muy amablemente nos van a ofrecer. Y al final de esta nota le vamos a preguntar también a Javier, bueno, cómo le pareció todo lo que ofrecen aquí en La Bebeta. Quédense con nosotros. La verdad es que queríamos que ustedes mismos fueran testigos de la calidad de nuestro producto. Obviamente no los estoy comprando la intención, la intención es que los degusten. Te comentaba, los productos de nosotros son productos todos con licencia. Nosotros los compramos a varias empresas colombianas para el fin de apoyar lo nuestro. Este producto es cartagenero, se trae directamente de Cartagena porque realmente esto es oriundo de Cartagena. Son unos palitos de queso, ¿no? Sí, correcto, palitos de queso y empanadas árabes. Ellos, los cartageneros tienen una ascendencia muy grande con los árabes. O sea, yo cuando fui la primera vez a Cartagena yo pensé que los cartageneros eran morenitos. Resulta que en la parte que fuimos nosotros al laguito, la gran mayoría de niñas eran ojiclaras, monas. Comenzamos a investigar sobre el tema y la verdad es que ellos tienen mucha liga con la parte de los árabes. Entonces, por eso quiero, permíteme para que lo puedan probar y se den cuenta de que la calidad del producto es un producto excelente. No es de grande cantidad porque se trata de picar, de que acompañe las comidas o la cervecita que se van a tomar o el whisky que se van a tomar. O sea, es un acompañante más de los productos que nosotros ofrecemos. Bueno, Javier, yo voy con el palito de queso y usted hágale con la empanadita árabe. Bueno. Creo que notaron que se sale un poquitico el queso. ¿Se sale un poquito el queso? ¿En serio? Delicioso. Javi, no. No, está muy rica la empanada árabe, sí, para qué. Bueno, Javi, usted tiene un concepto muy diferente, de pronto al mío. O sea, somos de dos generaciones. Yo, por ejemplo, en concepto personal, qué delicia de lugar, qué chévere estar acá. La energía que se siente, el ambiente, la cordialidad de la atención, maravilloso. Y usted, desde su punto de vista, de un hombre súper joven, bueno, ¿qué opina de este lugar? No, pues a mí me parece como algo innovador en el municipio, en Villeta. Es como espacios que aquí no hay, porque acá como que siempre es el mismo estilo de bar, como de ir a tomar. Pero entonces acá es como una nueva estrategia, como que venir a pasar un buen rato, a parchar con los amigos, como se dice, y a tomarse un refresco, un granizado y a comer muy delicioso. Porque en serio, sí está muy rica la empanada. Bueno, ¿y cómo le pareció el granizado? Hablando de todo. Usted está degustando un granizado tropical. ¿Cómo le pareció? Tropical. Es acidito, pero de los sabores que me gustan. Está en su punto, está muy rico. No, definitivamente está muy delicioso el granizado tropical. Bueno, ahí me ofrecieron un granizado de milo. De verdad que delicioso también. Y bueno, la invitación a todos ustedes para que vengan y también tengan la oportunidad de disfrutar todas estas delicias. También con unos precios muy accesibles para todos. No nos imaginemos, bueno, que es carísimo venir acá porque es un lugar divino. No, todos los precios son súper accesibles. Así es de que cordialmente invitados. Y bueno, don Hernán, que sea usted el que le haga la invitación a toda la gente para que se venga para acá, para la Bebetta Café Bar. La verdad, espero que los billetanos vengan y estén con nosotros, compartan las delicias que nosotros aprendemos y la alegría de poderlos atender. Bueno, Javi, les pidamos la nota desde acá, desde la Bebetta, porque yo estoy que me como todo esto, la verdad. No, sí, pues también extiendo la invitación de don Hernán a que todos los billetanos vengamos acá a un nuevo lugar, nosotros los jóvenes aprovechar estos espacios que sé que acá en Villetano de pronto es el primero que debe haber. Y no, pues aprovechar de verdad espacios donde se convivan de forma sana, que tengamos espacios donde podamos hablar, tomarnos de pronto alguna cerveza, un granizado, pero sobre todo de forma sana. Exacto, esa es la invitación a que sana convivencia en nuestro municipio. Y bueno, no se diga más que yo estoy que me como todo esto. Chao. Dentro de los lugares novedosos de nuestro municipio, encontramos uno que se llama Max Verde, queda contigo a Max Ricos. En este lugar que vamos a encontrar una deliciosa barra de ensaladas para que también cuidemos la figura y cuidemos la salud. Vamos a hablar con Marisol Muñoz, su propietaria, que nos va a contar qué nos está ofreciendo Max Verde. Nos encontramos con Marisol Muñoz. Hola Marisol, muchas gracias por esta invitación aquí a su nuevo negocio. Muy buenos días, bienvenidos, gracias a todos los televidentes de Señal Villeta, bienvenidos a Max Verde Ensaladas. Bueno, ¿qué es Max Verde Ensaladas? Max Verde Ensalada es la opción de una barra de verduras, de vegetales, de frutas, de salsas, aderezos, complemento para la mamá, para la señora, para aquella persona que no tiene el tiempo suficiente de cocinar, de tener que llegar a su casa a ver cómo adelanta su almuerzo para su familia. En Max Verde Ensalada tiene esa opción. Tenemos una barra donde tienes más de 20 productos diferentes para poder armar la ensalada a tu gusto, a tu antojo, con productos frescos, preparados al día, hay variedad de ensaladas, tenemos ensalada de atún, ensalada hawaiana, tenemos ensalada fría, ensalada tropical, ya preparadas para que la gente pues simplemente las lleve y las disfrute. O la variedad de vegetales y frutas para que armes la ensalada con los aderezos a tu gusto. O sea que Max Verde Ensalada lo que va a hacer es facilitarnos la vida y también ayudarnos con la dieta. Excelente, sí. O sea, fue también pensado en que la vida moderna nos ha llevado a vivir acelerados, comiendo de una manera no correcta y creando un desequilibrio nutricional. Entonces, el concepto del negocio ha sido también llevado a ese punto, al punto en donde tú piensas en lo natural, en lo fresco, en lo que te sirve para que tu cuerpo funcione de una manera adecuada. Muy bien, pero Max Verde Ensalada, aparte de eso, también ofrece diariamente unos complementos para ese almuerzo, ¿no? Por ejemplo, un día como hoy, ¿qué tenemos? Un día como hoy, tenemos el aborrajado, que es el plátano maduro con bocadillo y queso. También tenemos pechuga rellena, hojaldrada, entonces es el complemento. Ten solamente arroz en tu casa y nosotros te tenemos el resto. Bueno, Marisol, ¿y qué días podemos venir aquí? ¿En qué horario se está abierto? Max Verde tiene un horario de lunes a sábado de 9 a 2 de la tarde. Estamos teniendo en cuenta abrir domingos porque mucha gente dice, ay, es que es el día que más pereza nos da, es el día que no queremos cocinar. Entonces, lo había pensado inicialmente en el concepto de las oficinas, de los bancos, pero estamos teniendo la mentalidad abierta a poder tenerlo también de domingo a domingo. Muy bien, Marisol, muestra a la gente cómo funciona esta barra de ensaladas. Bueno, yo llego acá y ¿desde qué precios encuentro productos? Desde 2 mil pesos. ¿Cuántos pesos tengo una ensalada para una porción? Desde 2 mil pesos llevas una porción de ensalada para una persona, hay ensaladas de 3 mil, 3 mil 500, de 5 mil, de 7 mil. Si llevas especiales, vienen desde 4 mil hasta 5 mil pesos la porción más pequeña de ensalada especial. Si tú quieres también consumirla en el establecimiento, entonces... Ahí está de mi otra pregunta. Sí, entonces, ¿cuál quieres María Isabel? Y te la servimos. Bueno, a mí, Javier, ¿cuál quieres? Porque el día de hoy estamos aquí trabajando con... A mí me gusta todo lo que contenga frutas. Yo no soy buena ni para la cebolla, ni para el coliflor, ni para la espinaca, o sea, para nada de esas cosas, pero aquí me imagino que tiene una preparación especial para que podamos degustar. Bueno, si te gusta, quieres comer algo de vegetales con fruta, te recomendaría la tropical. ¿Qué contiene? La tropical contiene manzana, fresa, durazno en frutas, tiene vegetales como lechuga, espinaca, zanahoria, tiene trocitos de queso y tiene crema de leche. Bueno, esa es la perfecta. Qué delicia. Bueno, mientras la vamos sirviendo para que la gente vaya viendo, sigámosle contando a las personas, bueno, también veo que aquí preparan la ensalada de frutas, ¿no? Sí, hacemos, tenemos también frutas para las personas que a media mañana quieren venir y en lugar de hacer un snack grasoso, quieren hacer un snack saludable. Vamos a hacer algo muy especial. Hoy tiene pechuga, japanada, le vamos a mostrar a la gente cómo quedaría un plato bien chévere, ¿cierto? Listo, claro. Acá tenemos la ensalada que escogió María Isabel, que es la ensalada tropical. Ven es con una porción de pechuga rellena, hojaldrada y una porción de aborrajado. Todo esto te sumaría 6 mil pesitos. ¿6 mil pesos nomás? 6 mil pesos nomás, sí, claro. ¿Cuál es la idea? La idea es no desequilibrar el bolsillo del billetano. Cobramos, la idea es tener precios asequibles para que la gente pueda todos los días venir. ¿Cuántas veces compras verduras, haces un solo día ensalada y botas el resto de tu lechuga, de tu brócoli, de tu coliflor o del apio? O vas a comprar el apio y es una mata muy grande, entonces dices, no, yo para qué compro tanto. Pero la idea es que las personas vengan y tengan 20 opciones diferentes para todos los días comer diferente. Muy bien, y por ejemplo, hoy encontramos la pechuga panada, ¿otro día qué podemos encontrar? Otro día podemos encontrar fríjoles con pezuña de cerdo, otro día puedes encontrar gulacha a la húngara, otro día puedes encontrar el choczuey con pollo y con carne de cerdo. O sea, todos los días es variedad, variamos entre granos y verduras. Bueno, ya saben todos ustedes, señoras y señores, hicimos una estación maravillosa aquí en Max Verde Ensaladas y bueno, lo que nos queda, Javier, en estos momentos es disfrutar y degustar este delicioso plato que nos están ofreciendo. Tenemos que agradecerle, obviamente, a Marisol el habernos recibido, el habernos invitado y bueno, el enseñarnos también a comer y a comer sano y por pensar, no solamente en la belleza de los billetanos, sino también en nuestra salud. Bueno, un plato prácticamente, un plato a la carta por 6 mil pesos. Sí, claro, es un plato a la carta prácticamente por 6 mil pesos, es una opción para el ama de casa y lo que te digo, la opción para aquella mujer que trabaja y que no tiene el tiempo suficiente y tener variedad en su casa. Y absolutamente balanceado y delicioso, nos quedamos aquí con Javier disfrutando de este almuerzo porque tengo que contarles que estamos grabando justo al mediodía, no fue Marisol, no fue intencional, fue una linda coincidencia, así es de que bueno, disfrutamos de esto y ya regresamos. Este programa además de divertido ha resultado muy delicioso. Estábamos hablando con Javier hace un momento y decíamos, bueno, la hipoglicemia definitivamente se nos va a alborotar porque nos han atendido muy bien en este programa, en este recorrido que hemos hecho. Para culminar nuestro programa el día de hoy, nos hemos desplazado hasta el parque principal, estamos en época de vacaciones, pueden ver ustedes que un día entre semana hay muchos niños jugando por todas las partes, hay mucho sol, bueno, es un ambiente completamente ideal. Un ambiente ideal para disfrutar también de un raspado, un cholado o una lulada, es por eso que nos hemos desplazado hasta acá, hasta el puesto de cholado de Wense, un amigo de todos los billetanos, quien también nos quiso invitar para visitar su negocio. Así es de que primero que todo vamos a probar el cholado y la lulada y ya continuamos. Como pudimos ver en las imágenes que acabamos de ver, a Wense en acción preparando sus cholados, sus luladas, sus raspados, vemos que él convierte esto en un show completo. Me recordaba mucho, Wense, antes de que darle la palabra, me recordaba mucho esos, ¿cómo se llaman? Esa gente que prepara los cocteles y que hacen todo ese show, los cocteleros, sí, ese show, así mismo hace usted el show de acá. Hola Wense, bienvenido. Buenas tardes María Isabel, muchas gracias. Gracias por tenerme en cuenta, señal billeta agradeciéndole porque pues como yo he participado en el señal billeta siempre, pues ha sido mi casa, ¿no? Para la distribución de todo lo que yo haya hecho como comerciante. Gracias de verdad por tenerme en cuenta y pues hoy en día que estoy acá en el parque, después de haber finalizado un proceso en el local, lo hice porque estoy de partida, entonces estoy aquí compartiendo el negocio que es de mi madre, le da otro toque, le da otra evolución, ha habido la parte de la lulada, aparte el raspado se sigue manteniendo, pero le hemos hecho unos retoques, entonces sigue gustando como lo autóctono de los refrescos en billeta. Bueno, Wense se caracteriza por muchas cosas, por la pinta, una pinta absolutamente espectacular, novedosa, bueno, que muchos admiran y bueno, y que siempre ponen la nota así como diferente. Exactamente, también hablamos de la manera de preparar sus chulados, la manera de atender a la gente, hubo algo muy importante y es que este negocio no se lo inventa usted, sino es algo de tradición en su familia, ¿no? De tradición, mira María Isabel, esto viene de mi abuelo Vicente Jiménez, que era una persona muy querida en billeta y participaba siempre en todos los eventos, pertenecía a la defensa civil, pertenecía también a la banda de música en ese momento, como la pequeñita, la de pueblo, la papallera, eso fue una persona muy reconocida y se identificó por tener el servicio del raspado, pero ¿cómo era el raspado en esa época? Era el bloque de hielo con un cepillo, ok, él mantenía eso, se sacaba la presión del cepillo, lo que el hielo, la presión del hielo se montaba en un papelito, se untaba de colorante con azúcar y venía la leche condensada, ese era el antiguo raspado de siempre, pues el de siempre. Acabo de llegar de Cali, vengo de Jamondí, de conocer la situación de Jamondí, pero pues quedo sorprendido, porque no sé si por tradición lo siguen manejando o por la involución, ok, porque nosotros que no pertenecemos al cholao netamente, estamos en otra evolución, la máquina que es de hace 30 años, pero es la que se considera como la riqueza de esto, porque sin esta máquina pueden haber electrónicas, puede seguir la tradicional del cepillo, pero no, la que manda la información directa a que es un refresco, a que se vende el raspado, es esta máquina, ¿ves? Por tradición. Vengo sorprendido porque pensé que como era la meca del cholao y la meca del propósito a nivel nacional, no, mira que sin altivismo ni veo que mi evolución o lo que yo he propuesto, la forma que yo he propuesto ha sido una cosa rica, ha sido una cosa de impacto, ¿ves? Yo llegué acá hace año y medio, María Isabel, yo cerré mi local y vengo acá a tratar de hacer algo, porque mi mamá tiene que viajar y resulta que resultó acá impactando, promocionando, promoviendo, viene una idea por ahí de una familiar que con la lulada y nos inventamos la propia de nosotros. Acá hay varios sitios, de igual forma pues pueden probarlos en todo, cada uno tiene su técnica y su estilo y su receta, eso. La mía ha sido una evolución muy linda, ¿quién me ha proyectado mucho? Andrés Barahona. Barahona fue uno de mis primeros clientes, Oscar Ríos, de los cuales traen su familia, se sientan, bueno, la manera de atender pues es algo nato mío, la gente ya conoce la cara feliz, acá sigue manteniéndose, ahora con corbatín, es un estilo nuevo, un estilo de promoción, un estilo que se proyecta y se mantiene. Cuando se dice que la gente viene aquí y se sienta, es que esa es otra cosa adicional que usted le ofrece a la gente, ¿no? Coloca unas sillas para que la gente se sienta acá en el marco del parque principal, a disfrutar su producto, un producto que además de todo, viendo todos los ingredientes que le agrega, muy económico. Es económico y realmente, o sea, viendo la capacidad y el trabajo, podríamos decirlo, nosotros compramos productos de primera calidad, incluso algo básico, vasos de buena calidad, vasos de buena calidad, que no se totien, que no se revienten, que no se regue el producto, cucharas de buena calidad, podríamos hablar de marcas, claro, también hay marcas en los utensilios, las frutas, las compramos en sitios donde nos promueven frutas de buena calidad, no compramos saldos, ni nada, hemos entablado eso para que también el producto sepa, el producto se mantenga, el producto entre de gusto, ¿ves? Más de nuestros aderezos, nuestras recetas, esto es como los chefs, todos los chefs cocina diferente, todas las mamás tienen su sazón, el de Wenceslao es caso aparte también. Bueno, Wences, usted que está aquí en el parque principal y que llega tanta gente, mucho turista, no solamente los billetanos, ¿qué le dicen de billeta? O sea, cuando viene, encuentran un servicio como este, un negocio tan bien ubicado, porque es que hay algo importante que tenemos que resaltar, uno, la asepsia del lugar, Wences, con su bojela antibacterial, tanto para él, también como para los clientes que quieren decir, bueno, me limpio mis manos, sus servilletas, sus manos debidamente embolsadas, vestido de una manera muy pulcra, ¿qué dicen los turistas cuando vienen y encuentran un lugar tan bonito y qué ha pensado en cada detalle? María Isabel, pues, ustedes me distinguen a mí por ser diferente, es algo nato de mí, ¿no? El aseo, la presentación, el gusto por los colores, por el adorno, pues, es algo maravilloso que viene con uno, yo le agradezco a Dios ese don que me ha dado y esa forma de poder llegar a la gente, claro, la gente puede ir cruzando, la gente puede ir pasando, ve el show, ve la música, se atrae, tan solo, por eso va entrando, cuando prueban uno, quieren dos, quieren tres, quieren cuatro, ¿ves? Prueban la del cholao, ahora quieren la lulada y se repiten la lulada. Es algo muy curioso y algo muy bonito, yo creo que a esto se le ha dado una vida grande a Villeta, una vida a Villeta, porque de todas maneras el cholao no nos pertenece, es del valle, ok, mi madre lo trajo acá hace 15 años, trajimos, compramos la fórmula, lo impulsimos, porque era algo que queríamos avanzar y tratar de cambiar, la evolución nos sirvió, y ha impactado tanto que ya hablan del cholao acá, como en Girardot, como en Melgar, porque es una forma como el sombrero volteado, se volvió una identidad de Colombia, el cholao, ok. El cholao también, muy bueno, pues que nos queda, invite a toda la gente a que venga a disfrutar de su cholao, de su lulada, de sus raspados, que también visiten el puesto allí de Don Carlos, claro que sí, allá lo vemos muy juiciosito también trabajando, y contemos a la gente también, ¿qué días lo encontramos acá? ¿en qué horarios? Bueno María Sibel, como esta semana es de vacaciones, pues estuve de vacaciones, yo solo trabajo sábados y domingos, algo que enaltecido, pues cuando con Andrés Barahona comenzamos a difundir por las redes sociales, que yo soy muy poco de eso, impusimos la lulada, eso fue una cosa aparatosa de un día para otro, de vender 10 luladas, vendíamos 100 al otro día, ok. Ok, ese valor agregado del billetano, que ahora visita el parque y viene a comer lulada de Wenceslao, viene ahora a llamarse el lulado de Wenceslao, el cholado de Wenceslao, el lulado del raspado de Wenceslao. Muchos me conocen ya como Mateo, saben que también cambié un poquito de identidad por ahí, pero el Wenceslao se sigue manteniendo. Les invito, para que pertenezcan a esta capacidad de parque tan hermoso que nosotros tenemos, a que lo disfruten, parques como el de Villeta son muy pocos, la región sigo manteniendo la frase que yo digo, Villeta, la mamá de todos los pueblos de alrededor, por acopio turístico, por comercial, por sus bancos, por su hospital, por sus bomberos, por su alcaldía. Hombre, es una opción, una opción bonita, una opción venir al parque a compartir, venir a que la gente esté distraída, el billetano lo hace hoy, estoy asombrado de eso, el billetano disfruta de su parque, no solo el turista. Claro, y es que es un parque para todos, para los niños, para el viejito, para el pensionado, para la señora que está embarazadita, que tiene antojitos, para todo el mundo, para un plan absolutamente familiar. Wenceslao, muchas gracias por recibirnos. Isabel, a ti, de verdad gracias por tenerme en cuenta, mira que la gente pensaba que yo iba a tender a desaparecer por la parte del comercio, porque yo viajaba, pero mira, Dios le da a uno las cosas, yo siempre disfruto lo que hago, lo hago con mucho amor. Vuelvo y te repito, la herencia de mi abuelo la quiero trascender, la herencia de mi madre, de mi padre, porque todos saben que Wenceslao siempre ha pertenecido al raspado. Entonces, gracias María. Bueno Wences, entonces, recomendadísimo el cholado, el lulao, la lulao, 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 lulao y el raspado de Wenceslao. Muy bien, me llegando el momento de despedir nuestro programa por el día de hoy. Ya todos ustedes saben lo que quieren saber lunes 6 de la tarde a través de nuestro canal comunitario. ¿Por qué quisimos realizar este programa? Porque queremos resaltar, enaltecer y también agradecer a las personas que se están empeñando para que Villeta tenga otra cara, una cara diferente, una cara donde mostremos que es un municipio que está progresando cada día más. A todas estas personas que, más allá de un negocio, lo que quieren es que Villeta también tenga lugares atractivos, lugares que hagan que el comer, que el mejor, que el turismo se acerque y que, obviamente, eso promueve mucho más el comercio de nuestro municipio. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y también a todas estas personas que nos invitaron y nos abrieron las puertas de sus negocios, sus establecimientos, sus empresas, muchísimas gracias. Un día de esto volvemos a hacer otro recorrido por otras de estas empresas para que sigamos conociendo más de lo que Villetanos y también Villetanos por la Opción están haciendo por nuestro municipio. Un beso gigante para todos, mi camarógrafo y editor Javier Pérez. Yo soy María Isabel León Rueda, nos vemos en ocho días. Chao, chao. ¡Ya! Chao.